El proceso de confianza está planteado básicamente en requisitos vinculados a democracia, a transparencia y a consolidación de organizaciones políticas, cortando el paso a la corrupción. Punto. Podemos abrir a 500 temas más, pero yo sugeriría que entremos, en todo caso, en esta parte, a la discusión sobre, más allá de si en una nota al pie de página, en un texto de mil páginas, hay una alusión a que ojalá fueran seis partidos y pasamos más bien a discutir nosotros cómo estamos avanzando. La decisión de esta comisión es que sí hayan movimientos regionales, con criterios mucho más duros, pero que sí existan. Entonces, si estamos permitiendo que existan los movimientos regionales, la pregunta es, más allá de la nota a pie de página, si los que estamos acá creemos que esos movimientos regionales pueden o no pueden tener una alianza con un partido nacional. Y creo que esa sugeriría sea la reflexión que tenemos, ¿no? Gracias, congresista Glave, congresista Letona. Gracias, presidenta. Y en esa lógica, presidenta, en la cual varios de los miembros estamos pensando que lo que podría ser, como dijo el congresista Violeta, la esencia del proyecto, podría terminar alejándose de la realidad. Y lo dijo la congresista Glave, una cosa es el desarrollo territorial y otra cosa es la práctica y el papel, donde efectivamente nosotros hemos visto que los movimientos regionales existen y que en muchos casos los partidos políticos no hemos tenido la dinámica para acercarnos a los movimientos o llegar ahí. Entonces, en esa lógica, presidenta, es que en las reformas tenemos que aplicar la gradualidad. Y lo habíamos hablado el otro día. Una reforma no puede pasar del día siguiente de 24 partidos a 2 a 6, sin movimientos regionales. Tiene que haber un tránsito que nos permita llegar finalmente a una reforma implementada que converse con la realidad. Y el segundo punto es lo que también señaló la congresista Glave respecto al texto propio del artículo 15, que se refiere a la democracia interna. Y yo entiendo, presidenta, que hay una ley, un proyecto que modifica la ley de organizaciones políticas, regula la democracia interna y promueve la participación ciudadana en el proceso de selección de candidatos, que es un proyecto futuro, con lo cual la observación se salva, porque al aprobarse esta ley hay una ley especial. Entonces, yo no me detendría más en este análisis si no fuera para hacer esas dos reflexiones, que finalmente lo que podemos entender algunos por esencia, de lo que entienden otros como esencia importante, no puede ser el derrotero de una reforma de este tipo. Y una reforma de este tipo no se puede implementar de la A a la Z si no hay un principio de gradualidad. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Letona. Antes de darle la palabra al congresista Costa, que le ha pedido, señores congresistas, pido su atención, por favor. Nos encontramos efectivamente frente a un tema que debemos analizar. La congresista Choquehuanca ha hecho una observación que es válida con respecto al segundo párrafo del inciso A del artículo 13A. En el que nosotros estamos disponiendo el incremento de la valla por cada alianza regional que se conforme, cuando en realidad no están previstas las alianzas entre movimientos regionales. Entonces, correspondería o habilitar un artículo para que los movimientos se puedan conformar en alianzas, o retirar el segundo párrafo del inciso A. Vamos a volver a eso después de agotar este debate. Porque en este debate ahorita lo que se está proponiendo es que se permitan las alianzas también entre partidos y movimientos, o, como viene la propuesta del Poder Ejecutivo, exclusivamente entre partidos. Congresista Gino Costa. Gracias, Presidenta. Saludar a los miembros de la Comisión. Presidente, en efecto, la idea de la Comisión de Alto Nivel, la propuesta que se nos hace llegar, es la de fortalecer los partidos nacionales, reconociendo la existencia de los movimientos regionales. Creo que ya hemos adoptado varias medidas que fortalecen a los partidos nacionales y que incluso elevan la valla para la subsistencia de los movimientos regionales. Es una valla superior, en el caso de los movimientos regionales, a la que se establece a los partidos nacionales. Que ven la misma dirección de apostar por partidos nacionales y hacerle la vida más difícil, de alguna manera, a los movimientos regionales. Entonces, la pregunta es la siguiente. En línea con eso, la Comisión de Alto Nivel nos propone que las alianzas solo sean entre partidos nacionales. La pregunta es, ¿las alianzas entre partidos nacionales y movimientos regionales ayudan a fortalecer o a debilitar a los partidos nacionales? Y yo creo que, en realidad, ayudan a fortalecer a los partidos nacionales. Sobre todo, después de haber adoptado la medida que hemos adoptado, en el sentido de que una alianza ganadora tiene que mantenerse en el tiempo. Entonces, si un partido se alía con uno o más movimientos regionales y gana, eso va a contribuir a establecer una relación más sólida entre ellos, porque van a tener que convivir en el ejercicio de la función gubernamental durante, digamos, todo el periodo correspondiente. Entonces, eso va a ir en la dirección más bien de ir haciendo que los movimientos regionales se sumen a los partidos nacionales. En ese sentido, digamos, no tenemos una propuesta sobre ese tema, pero yo no veo ningún problema para que podamos precisamente avanzar en abrir la puerta para que, en efecto, a pesar de que no había sido contemplado a ti, los partidos nacionales puedan aliarse a los movimientos regionales en el entendido de que eso fortalece y no debilita a los partidos nacionales. Esa sería mi opinión, Presidenta. Me pide una interrupción la congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. En la línea del congresista Lino Costa, si a los partidos políticos se les pide una determinada cantidad de afiliados, por ejemplo, para que esto no se convierta en una alianza de oportunismo regional a los movimientos regionales que tendrían que tener para tener solvencia. ¿O es un movimiento regional para qué? Porque se convierte en una alianza electoral regional para eso y después se acabó y cada uno hace lo que le da la gana. Por eso pregunto, no lo tengo claro, o sea, reitero, a los partidos se les pide una determinada cantidad de afiliados y para que esto no se convierta en una elección oportunista del momento regional, porque se forma en un momento, ¿cuál es la solvencia? ¿Qué es la garantía de que, así como se les pide a los partidos, afiliación, ¿qué hacemos con los mismos regionales? Y segundo, el riesgo de que es una alianza y cada uno hace lo que le da la gana. Simplemente, hemos ganado acá, hemos ganado acá y en realidad no se ha ganado nada porque cada uno hace lo que le da la gana. No tengo la respuesta. Simplemente me he sumado a lo que ha comentado el Comité de Alcorta y he puesto una inquietud por medio. Gracias, Congresista Alcorta. Congresista Costa, ¿ha terminado usted, Díaz? Sí, para terminar, lo único que hay en la propuesta del Ejecutivo sobre los movimientos regionales es que un número determinado de movimientos regionales aliados pueden transformarse en partido político. Me parece que es la mitad de los movimientos regionales, o sea, que es una valla bien alta. De repente eso se puede reducir. Pero esa es la única propuesta que se nos hace sobre cómo los gobiernos regionales se pueden volver partido. Pero yo no veo por qué, repito, una alianza entre un movimiento regional y un partido debilita a los partidos. Al contrario, le puede dar a los partidos un arraigo regional que los partidos nacionales no tienen en algunos casos y eso no veo como reste sino suma. Me pide el colea Neira una interrupción, Presidente. Congresista Neira. Gracias, Congresista Alcorta. Como usted dice, si queremos reforzar, potenciar a un partido, un movimiento regional, entonces que se funcione, que se incorpore. Ahí sí estaría fortaleciendo a un partido político. Porque el partido político tiene, como persona jurídica, tiene un RUC y es de ámbito nacional. Y el movimiento es regional. Entonces, ¿quién va a predominar en la representación del país? Es el partido político. En cambio, el regional tiene sus intereses solamente. Entonces, debería fusionarse. Entonces, está muy bien. O sea, ahí es la única forma de poder potenciar y sería un solo cuerpo. Con visión país. Gracias, Congresista Alcorta. Presidente, el Congresista Quintanilla me pide una interrupción. Por excepción, Congresista Quintanilla. Señora Presidenta, con todo respeto por el Congresista Ángel Neira, el que los partidos políticos nacionales no tengan un entroncamiento con las regiones no se va a fortalecer porque se pongan limitaciones a los movimientos regionales. Porque si no, sería mucho más simple. Eliminemos los movimientos regionales y obliguemos a que haya partidos nacionales y se acabó. Y asumamos la responsabilidad. Pero eso sería ignorar que la mayoría de gobiernos regionales han sido ganados por movimientos regionales. La mayoría de municipios provinciales y distritales están en manos, han ganado listas de movimientos regionales. Legislemos con criterio de objetividad. Sí queremos ir a partidos democráticos, pero no los tenemos, güey. Y no por ley, por ponerles trabas al movimiento regional y lo vamos a fortalecer. Creo que tiene que admitirse la posibilidad de que haya alianzas entre movimientos regionales y movimientos regionales con partidos nacionales, que eso es lo que simplemente en este artículo. Y eso no está contra el... Yo tengo una interrupción de Gino Costa. Gino Costa está interviniendo. Bueno, señora presidenta, esa es mi propuesta, que se agregue a los movimientos regionales. Gracias, Gino Costa. Gracias, congresista. Le toca la palabra... Ya terminó, congresista Costa, ¿no? Sí. ¿O todavía? Por excepción, excepcionalísima, congresista Alcorta. A ver, quiero saber, en la línea que ha explicado el congresista, claro, no, ¿cuál es el interés que tendría el movimiento regional con el Partido Nacional? ¿Cuál es el interés que lo... ¿cuál sería el razón? El tema electoral ya lo hemos pasado, porque el hecho de ir con un Partido Nacional para ganar y punto, no tiene ningún sentido, estamos regresando a lo mismo. Por eso, ¿cuál sería el interés de un gobierno regional de Puno con el de... con un movimiento... No, un movimiento regional con un partido nacional. ¿Cuál sería? Solamente el hecho de ganar, porque supuestamente ese partido nacional tiene representantes en la región, que no necesariamente son de ese gobierno, de ese movimiento regional. No podrían postular, si hay una parte que no se puede postular. Si tú tienes Partido Nacional y tienes que tener la presidencia nacional, tú no podrías postular al mismo tiempo en otra organización. Es lo que hemos visto. Nada más. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. congresista Costa, para que termine. Presidenta, solo para reaccionar a lo que ha dicho el colega Neira. Él dice, tenemos la posibilidad de fusionar un movimiento regional o varios con un partido nacional. Eso es verdad. Pero eso no impide que los movimientos regionales puedan hacer alianza con los partidos nacionales. La alianza puede ser un paso previo a la fusión. Si la fusión, haces la fusión con alguien que conoces, pero de repente la alianza es la oportunidad de acercar a un partido nacional con movimientos regionales y después dar el salto a la fusión. ¿Para qué eliminar esa posibilidad? Y lo otro, Presidenta, no sé si insistir en la posibilidad de rescatar algo que está en la propuesta del Ejecutivo que es un número determinado de movimientos regionales pueden transformarse en partido nacional. Me parece que es la mitad de los movimientos regionales. podría ser menos porque puede haber un movimiento regional con presencia en una tercera parte de las regiones del país que tenga las condiciones para transformarse en partido político. No veo razón para que cerremos esa oportunidad que estaba en la propuesta que nos ha hecho llegar el Ejecutivo. No sé si sería posible si lo vamos a discutir más adelante. Gracias. Gracias, Congresista Costa. Está más adelante. Eso. Antes de darle la palabra al Congresista Ibérico señores congresistas pido su atención por favor. Estamos hablando ahorita de la posibilidad de que los partidos puedan formar alianza con los movimientos. ¿Ok? Sin embargo las condiciones que tienen unos respecto a otros y voy a rescatar acá las palabras del Congresista Gino Costa dice les hacemos la vida difícil a los movimientos. ¿Sí? A los movimientos. Porque hemos puesto reglas completamente diferentes. Afiliados por ejemplo para un partido es 0.1 para movimientos es 1%. Está en la propuesta más adelante. En el tema de la valla para cancelación es 8% para los movimientos. 8%. Si los movimientos se van a aliar con un partido político la valla va a ir de 8 a 9 por cada alianza. 9% para un partido político de encontrar para movimientos. Lo que pasa es que congresistas ¿con qué reglas vamos a determinar la valla? ¿Con las más bajitas? ¿O con las más altas? ¿O vamos a establecer una nueva valla para cuando haya una alianza entre partido y movimiento? Eso es algo que tiene que quedar claro porque como he dicho muchas veces tiene que quedar escrito acá y lo contrario se presta a interpretación. Eso es todo lo que quiero añadir al debate por si acaso ni a favor ni en contra son elementos que es necesario evaluar. Congresista Iberico tiene la palabra ¿la congresista solicitó una interrupción? Con todo gusto la interrupción a las dos congresistas honorables congresistas. Muchas gracias congresista Iberico. Presidenta creo que ese último punto es algo la verdad bastante subsanable es decir el partido político nacional tiene requisito de valla en la elección nacional y tiene requisito de espacio territorial cubierto en la elección regional y por eso es lo que hemos puesto como los requisitos para la participación y o cancelación ¿no es cierto? En el caso del movimiento regional es clarísimo lo que se ha aprobado nosotros votamos en contra porque nos parecía muy alto es 8% si hace una alianza se sube 1% por cada alianza y tiene que estar en dos tercios de las provincias y dos tercios de los distritos. Lo que queda claro es si el partido regional el movimiento regional no alcanza eso pierde su inscripción. Está clarísimo cuáles son los mecanismos de pérdida de inscripción del movimiento regional versus el del partido nacional. Yo creo que eso no sería mayor problema es decir un movimiento regional podría hacer una alianza con un partido nacional si ese movimiento regional al hacer esa alianza requiere sacar 9% ya no 8% para poder mantener su inscripción como resultado de esa elección si no perderá su inscripción eso es parte de lo que tenemos acá clarísimo eso no afecta al nacional lo único que estamos discutiendo es si estas dos organizaciones pueden asociarse o no pueden asociarse en un proceso electoral hoy día la ley dice que sí y la propuesta es cambiar que no pero varios sostenemos que lo que la ley dice hoy que es que un partido nacional y uno regional para los procesos regionales y locales puedan hacer alianza creemos que es algo que debería mantenerse congresista ibérico si la congresista me pide también una interrupción yo con todo gusto se la concedo congresista araos si en realidad la propuesta que trajo el ejecutivo que en realidad no ha sido el tema de la esencia porque la esencia es para los partidos nacionales pero en realidad trata de fomentar que los movimientos tiendan a irse a partidos nacionales a minimizar esta atomización que hay con las regiones entonces quizás es por eso bueno tener reglas donde prácticamente los empujemos más bien a ir a ese sentido hacia la asociación hacia la fusión y evitar pues estar poniéndole tantas reglas que lo lleven a más atomización es básicamente lo que quisiera que se plantee el espíritu si le quiere decirse de la propuesta es menos movimientos que de todas maneras existen naturalmente pero que tiendan a fusionarse e irse a más a partidos nacionales entonces creo que eso es donde yo quisiera que el debate se oriente principalmente gracias congresista congresista Ibérico si gracias presidenta Alianza para el Progreso es un partido de origen regional provinciano nacido en Trujillo y de ahí se fue extendiendo a todo el Perú y es un partido donde quienes somos de Lima conocemos muy de cerca la realidad del trabajo político en provincias como muchos de los que están acá y es muy difícil porque los movimientos regionales existen están y son una fortaleza expandida por todo el territorio nacional en las últimas elecciones Alianza para el Progreso ganó cuatro regiones cuatro y es del partido nacional que más regiones ha ganado cuatro cuatro nada más el gran ganador o los grandes ganadores grandes ganadores han sido los partidos los movimientos regionales es una realidad que existe y que ahí está y con la que tenemos que contar y que tenemos que ir solucionando pero desde mi punto de vista presidenta a través de un proceso de un proceso que no se va a agotar en las próximas elecciones podemos subir en efecto como se está haciendo o se hará la exigencia de los movimientos regionales y creo que debe ser así al igual que se está subiendo la exigencia para los partidos políticos sin embargo considero que sería un error impedir que en las elecciones generales pueda hacerse alianzas con movimientos regionales hemos tenido siempre esa experiencia como alianza para el progreso y la tenemos el día de hoy y es bastante productiva porque en las regiones pues es la realidad que tenemos frente a nuestros ojos la población regional tiene más confianza en sus movimientos regionales porque tienen la visión regional la visión del local conocen su realidad que en los partidos nacionales que tenemos que irnos ganando espacios a nivel de las provincias entonces ¿qué sucedería si de la noche a la mañana decimos se prohíben las alianzas y si quieres tu movimiento regional te fusionas? lo más probable es que el movimiento regional simplemente no se fusione entonces lo que estamos haciendo en lugar de hacer un proceso de encuentro partido nacional movimientos regionales estamos poniendo muros infranqueables y no se realmente sigamos a ganar y es importante contar con ellos ¿por qué? porque los partidos nacionales desgraciadamente no tenemos la misma fuerza la misma presencia los mismos liderazgos en todas las regiones y cuando queremos llegar a este congreso que en términos psiquiátricos padece de un trastorno de identidad disociativo porque tiene dos personalidades a la vez es una gran cámara de diputados y es un senado de la república tenemos que cumplir las dos funciones a la vez y la función de diputados es la que se complementa en los partidos nacionales con la presencia de movimientos regionales como los que tenemos actualmente en nuestra bancada y nos ayudan a llenar ese espacio que no hemos podido llenar es cierto es un obstáculo la existencia de los movimientos regionales porque es muy difícil captar cuadros en provincias porque ya están adscritos a movimientos regionales pero tampoco podemos de la noche a la mañana pasar a prescindir y a ponerles una muralla donde no sé si los resultados van a ser que a la fuerza se van a inscribir van a disolverse y meterse a los partidos políticos nacionales o se van a conservar ahí entonces antes de continuar y antes de terminar le concedo el uso de la interrupción si usted lo permite porque sería la tercera interrupción a la congresista Lourdes Alcorta si lo permite usted no termino o termino enseguida no sé usted me dirá yo ya estoy terminando termina congresista para la congresista violeta en conclusión presidenta yo si considero que todavía tenemos que abrir la posibilidad de las alianzas de nuestros partidos políticos nacionales con los movimientos regionales es mejor es mejor contar con esos cuadros políticos que todavía los partidos nacionales no han podido desarrollar en muchas de la región del país si no los partidos nacionales habrían barrido en las últimas elecciones regionales 4 de 26 4 de 26 y nos sentimos felices porque hemos avanzado a 4 entonces yo creo que hay que pensar en términos de procesos de procesos de enamoramiento y no de matrimonios a la fuerza para poder lograr que mañana o más tarde crezcan los partidos nacionales los movimientos regionales consideren que si el partido nacional tiene la visión nacional y tiene la visión regional o local y esto se vaya solucionando por eso nosotros vamos a votar porque a través de nuestra titular porque si se permitan las alianzas entre partidos nacionales y movimientos regionales gracias gracias congresista torres congresista perdón congresista ibérico congresista violeta una interrupción para la congresista al corta congresista al corta gracias yo me manifesto diciendo que no se le puede quitar el derecho a los gobernadores regionales de tener su propia agrupación no hay forma lo que estamos deteniendo es el tema de la alianza no sé qué referente tenemos como resultados de alianzas de partidos nacionales con gobiernos regionales porque son intereses tan diferentes tan localistas son tal candidato regionales que hay al margen de la responsabilidad de solidaridad que uno va a asumir como partido con estos gobiernos regionales o sea voy a poner un ejemplo porque no es la general en todo caso o lo es no lo sé pero un partido nacional solidario en alianza con el partido del señor que está presionado en el Cusco el gobernador regional Cusco el partido nacional asume responsabilidades y solidariamente responsabilidades económicas también o sea cuál es el referente que tenemos nosotros de resultados óptimos porque son elecciones en diferentes momentos diferentes intereses y el interés de Puno no tenemos que de Piura ni el de Huancayo ni el de Lima entonces cómo es que se puede llevar eso a consolidar porque gobernador candidato regionales hay como cancha en cada región ah bueno por eso congresista Violeta gracias presidenta solamente algunas reflexiones mire antes de la constitución de 1993 no había movimientos regionales la constitución del 93 introduce los movimientos regionales que luego pueden ser además provinciales y distritales en este artículo precisamente en el que se dice los partidos y los movimientos representan a la ciudadanía porque el contexto era la enorme deslegitimidad de la que en la que habían caído los partidos políticos y la crisis que dio lugar luego al nacimiento del régimen de Alberto Fujimori que en la reforma constitucional utilizó esta reforma para que en esta suerte de espíritu de centralización empoderar a grupos políticos regionales lo cierto es que lo que ha terminado pasando en el camino es que los males que se acusaban a los partidos políticos nacionales se han reproducido y probablemente potenciado en la mayoría de los movimientos regionales y por lo tanto podríamos estar replicando la discusión que tuvimos ya no sé si ayer o antes de ayer precisamente sobre que lo que no debería ocurrir es que las alianzas sean simples tablas de salvación es decir tenemos que tener una reflexión un poco más profunda que nos permita diseñar un modelo que permita que las alianzas sean parte de un diálogo político y la construcción de espacios políticos en las regiones y en el país y que tengan conexiones orgánicas y lo digo esto porque ¿qué es lo que ocurre? normalmente en las elecciones municipales y regionales las plataformas que prevalecen son las de los movimientos regionales pero en las elecciones generales es decir las presidenciales y parlamentarias normalmente las que prevalecen son las fórmulas provenientes de los partidos nacionales si nosotros por ejemplo en la reforma dijéramos que si nosotros dijéramos en la reforma que los partidos políticos vamos a respetar las organizaciones quiero decir los mandos regionales de nuestros respectivos partidos probablemente sea un camino que reconozca esos liderazgos regionales y que progresivamente desincentive a los líderes regionales tener que apelar a movimientos regionales en lugar de tener que hacer partido la esencia de esta reforma es fortalecer a los partidos políticos es decir que la participación política de los ciudadanos tenga como elementos vertebral de la articulación política a los partidos no a los movimientos por eso es que se sube la valla por eso es que se pone un porcentaje adicional por eso es que se impiden las alianzas como decía la congresista letona pues nos guste o no nos guste esta es la llamada esencia de la reforma propuesta por el poder ejecutivo que ahora le estemos dando vuelta y de repente no lo compartimos de repente no lo compartimos pero pero el objetivo central es como hacemos para tener un sistema de partidos políticos en la que sean partidos verdaderamente los que representen intermedien los derechos ciudadanos y no exactamente los movimientos ahora escuchando a nuestros colegas y obviamente esta vocación descentralista que tampoco podemos ignorar lo que ocurre es que tenemos que descentralizar a los partidos políticos es decir no se trata de llevar a los movimientos regionales hacia la partidarización sino que la reforma tiene que llevar a que los partidos políticos se descentralicen se des reconozcan los liderazgos regionales las agendas regionales y ese es el reto que es fácil no es fácil que tenemos la fórmula mágica no la tenemos por eso esta reflexión presidente iba sencillamente a que tenemos que pensar un poquito más para que estas alianzas y esta reforma no sea un mero maquillaje que después nos genere más problemas de los que ya tenemos perdón el congresista Iberico pedía una interrupción solo una pregunta dentro de la reflexión de Gilbert y eso lo vamos a hacer en dos años que faltan para las elecciones o menos un año en un año los partidos nacionales que adolecen de ese problema van a lograr generar liderazgos organización bases en las regiones en un año que faltan para las elecciones ahí está mi preocupación por eso yo creo que esto debe ser un proceso de repente debería ser una disposición transitoria no sé pero es muy peligroso que para las próximas elecciones digamos o se meten a nuestros partidos o desaparecen entonces yo creo que hay que mirar todo esto como procesos como quizás debamos mirar algunas de las reformas constitucionales de maneras momentáneas en camino a pero hay que pensar en esa posibilidad intermedia con eso concluyo lo mío o al revés en la misma reflexión puede llevar a la desaparición de los partidos nacionales porque uno de los requisitos que le estamos poniendo a los partidos es que postulen en al menos cuatro quintos de las regiones al menos la mitad de las provincias y al menos un tercio de los distritos es decir los partidos nacionales para poder mantener su inscripción tendrán que tener presencia regional eso se está colocando en la reforma al impedir la posibilidad de alianza con movimientos regionales puede terminar ocurriendo que varios de los partidos nacionales no lleguen a cumplir toda la cuota que necesitan para todo el territorio nacional en las elecciones regionales ojo no en las nacionales porque lo que hemos adoptado nosotros en el artículo 13 no solamente es la valla nacional es decir 5% más 5 congresistas que ya es una valla altísima logramos pasar eso y luego decimos ojo en la elección municipal y regional tienen que estar presentes en 4 quintos de las regiones en un medio entonces eso que quiere decir quiere decir que tienes que estar presente en una gran cantidad de espacios regionales y provinciales entonces colegas no necesariamente si vemos el resultado el congresista ibérico decía cuánto tuvo APP que ha sido la organización política que más presencia nacional tuvo y más ganó pero luego si vemos la presencia del resto de partidos nacionales presidenta la mayoría de partidos no superó 15 gobiernos regionales 12 14 con lo que estamos aprobando nosotros imposibilitados de hacer alianzas con gobiernos regionales lo que estamos en realidad también es declarándole la guerra a los partidos nacionales o tener que forzarlos a tener candidaturas donde no tengan presencia en lugar de fortalecer una alianza con un movimiento regional cercano los obligamos a tener la candidatura que sea con tal de que simplemente estén presentes en el territorio nacional y a saber qué significa eso después en asumir todo el tema de los costos de campañas y la evaluación de quién fue la persona que pusiste en fin yo sí creo presidenta que al menos para esta transición corta impedir la opción de alianzas entre movimientos políticos y movimientos regionales creo que sería un error presidenta congresista violeta y